Los dejo con la firma de Lorena Limón e inmediatamente después en Joque Ciudadano, aquí en Ocho TV. Lorena, buenas noches. Gracias. Buenas noches amigos. En días pasados los empresarios constructores de Jalisco tuvimos la primera reunión del año con el presidente municipal de Zapopan, Héctor Robert Spade. En esa reunión el presidente comentó los avances que el ayuntamiento tiene relacionados a los compromisos de campaña que firmó con la Cámara de la Construcción. Hoy esos compromisos se van cristalizando. El ayuntamiento trabaja con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y nuestra Cámara para concretar métodos de transparencia en la asignación de la obra pública. La propuesta puntual es que 30% de la obra pública de asignación directa sea por insaculación. Acciones como esta favorecen la transparencia en los municipios y otorgan beneficios como la participación de mayor número de empresas en la construcción de la obra, fortalecimiento de las empresas micros y pequeñas, generación de empleos, mayor calidad y mejor tiempo de la ejecución de las obras, oportunidades de igualdad en la asignación, entre otros. Como representante de las empresas afiliadas a la CEMIC, nos congratulamos con toda acción que abone a la transparencia de los recursos públicos, en la reactivación del sector, en el fortalecimiento de las empresas y en la generación de empleos. Esperamos que esta propuesta se concrete lo antes posible. Los empresarios constructores estamos listos para construir ciudades competitivas con infraestructura de gran calidad. Muchas gracias y buenas noches.